Tan pronto llegué a la universidad, recuerdo que uno de los del equipo de fútbol me invitó a fumar marihuana. Pero ahí... ¿Tú no lo conocías ni nada? No, no lo conocía. ¿Cómo lo conocías? Sí, estábamos como... Welcome to USA. Yeah, el primer día. Y yo como que asustado y dije, oh no, I don't do that. Habían varios que decían, no, Ezequiel es cristiano. Y habían otros que seguían con, no, pero, Hachim, inténtalo hoy, brother, no va a pasar nada, dale. Todas esas cositas comenzaron a cambiar. Empecé a sacar a Dios del panorama. Jamás estuve tanto tiempo sin decirle a mis padres por miedo, por el que dirán o me iban a botar de la casa. Y algo que mi papá me marcó, la verdad, nos hará libres. Janielis nuevamente está con nosotros, así que fuerte el aplauso de Janielis. Eso es, Janielis, gracias a Dios, qué bueno que volviste. Estoy viva, me trañaron. Sí, un montón, un montón. Hoy nos complace la visita de un gran amigo, Ezequiel Colón Jr., mi hermano. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ustedes, Leo y Janielis. De verdad que para mí es un honor, un privilegio poder estar aquí frente a la cámara, hablando un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, de mi testimonio y lo que estamos haciendo también en la música. Qué bueno, qué bueno. Si tú supieras, yo creo que tú no te acuerdas, yo creo que esta es la más chiquita de la Janielis. Pero mira, este muchachito fue a nuestra casa, allá en Puerto Rico, con su papá, Ezequiel Colón, que le mandamos un saludo desde acá también nosotros. Pide la bendición. Bendición a papi. Bendición, bendición. Y fue un honor tenerlo y en aquel momento, su papá quería que cantara salsa y eso era que Dios tondemos ahí en la casa. Yo me acuerdo que él cantó un tema de Luis Enrique, me acuerdo como ahora, yo no sé mañana, y su papá lo puso ahí y es tremendo, porque cantar salsa no todo el mundo canta salsa. Pero el muchacho quiso tener la música cristiana urbana, que es lo que estamos presentando ahora mismo. ¿Cómo fue esa evolución? Pues mira, Leo, yo desde pequeño, pues, como tú dices, fui nacido y criado en el Evangelio, papi, desde que, verdad, podía escuchar yo, siempre lo había escuchado cantando salsa. Y siempre me involucré en ese ambiente de lo que era la música sacra, salsa, merengue, balada, porque papi canta de un poco todo. Este, pero cuando era chiquito, obviamente, por mi generación, mi edad, me involucré más en lo que era Alex Zurlo, Manny Monte, empecé a escuchar todas esas canciones, verdad, urbanas. Y fue lo que me giré hacia ese lado. Yo sé que a papi en ese momento no le encantaba que cantara urbano, pero, verdad, es lo que papito Dios me llamó a hacer y de verdad que ha sido de mucha bendición lo que hemos estado haciendo. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que mi chica aquí también, pues, el flow de la música urbana cristiana ha sido algo que también a ti te ha gustado. Eso es lo que yo escucho cuando necesito como que high pop, cuando estoy limpiando, o me da las ganas de hacer ejercicio una vez al mes, eso es lo que le pongo, música así, urbana cristiana. Yo quiero que Janely recoja su cuarto como nunca, le pongo una musiquita cristiana de reggaeton o música urbana y ella lo hace mucho mejor. Es que lo que pasa, y eso para mí que eso es lo difícil de ser cantante de música urbana, y tú me puedes corregir en esto, la audiencia es los jóvenes y después tienes a los que son tal vez generaciones más hacia atrás, que no es que lo juzgan, pero es que como que lo ven como música del mundo, ¿me entiendes? Ya tienen ese beat en la cabeza de que no, eso es del mundo, pero yo lo que pienso es que bueno, si Dios creó diferentes tipos de música es para usarlo, para algo, ¿me entiendes? Exacto, llegando de esa misma línea tuya, como te estaba hablando a ti hace un momento, imagina la música cristiana donde evolucionó y es como que el ritmo mundano que le comentaron en algún momento, en los años 70 te estaba diciendo, Eliezer Espinosa empezó a hacer salsa cristiana y también era como que la música mundana, perdóname, el ritmo mundano que había, y tuvieron que batallar, inclusive tu papá, que también fue pionero de este género, Richie Ray Bobby Cruz, bueno, entonces vemos este cambio actualmente con la generación, por eso te dije en algún momento que tú y tu papá se parecen entonces en que los dos tuvieron que tener ese procedimiento, rompiendo las normas, esa es la mejor descripción Uno en salsa y uno en música urbana Pues mira, de verdad que la música urbana, mucha gente no se da cuenta que es de mucha bendición para las personas que no han conocido al Señor, me explico, hay personas que no han conocido al Señor, que escuchan lamentablemente a un Anuel AA, un Bad Bunny, todo ese tipo de canciones que no edifican el corazón, que no aportan nada bueno a la vida de uno, y cuando tú le traes a la mesa, un, digamos, un Easy Junior, verdad, un Alex Soto, canciones que sí inspiran a ser una mejor persona, acercarte más a Dios, como que tú dices, espérate, pero también yo no sabía que los cristianos hacían ese tipo de música, y eso puede ser un gancho que las personas religiosas y que nos juzgan por nuestras apariencias o por lo que hacemos en la música, no están viendo. Y a través de verdad, el poquito tiempo que llevo en mi ministerio, que ya son tres años, desde la primera canción que yo lancé, hemos recibido muchos testimonios de personas que conocen del Señor y que no conocen del Señor, que nuestra música ha sido de bendición. Entonces yo me pongo a pensar, si yo me hubiese quedado de brazos cruzados por decir, no voy a cantar música urbana porque es del mundo o porque afecta o porque no es de Dios. Todas esas personas que nos han escrito, verdad, con testimonios y que dicen y quiero ser como esa canción que estás diciendo, acercarme más al Señor, que porque Él me ama, yo soy su hijo. Todas esas cositas, uno dice, pues, estamos haciendo un cambio, está habiendo una diferencia. Entonces, verdad, es para pensar que tenemos que seguir trabajando para el reino, no importa en qué género, en qué ritmo sea, porque hay personas que lo más seguro no les gusta la salsa, pero sí les gusta el reggaetón o no les gusta el reggaetón, pero sí les gusta la salsa. Así que pienso que, verdad, hay que seguir aportando ese granito de arena a lo que Dios haya depositado en la vida de nosotros. Definitivamente que sí. Yo creo que, en base a lo que estás diciendo, es que se ha marcado, se ha manchado, ¿no? Los géneros. En el tiempo de la salsa, pues, tal vez se manchó por alguna que, oye, ¿verdad? Música o letra que llevaba un contenido. Al igual que hoy día pasa con, pues, con lo que dijiste, a Noel AA, un Bad Bunny, con las vocales. Entonces, cuando oyes algo, como que identificas y dices, me suena a esto, pero yo creo que detrás de la música, del ritmo, es que está toda, si se puede decir así, en la buena ley lo estoy diciendo, la buena magia, la buena vibra, que es el mensaje que lleve. Y si tienes una letra que edifica, el mensaje te va a llegar, inclusive, ¿sabes? No hay comparación de que aquella es mejor que esta o esta es mejor que la otra. Te acabas de decir algo que tiene razón. A veces uno escucha una canción, bueno, por lo menos yo no, pero ha pasado que uno escucha una canción urbana en la radio y, ah, eso fue inspirado por Bad Bunny. O eso es inspirado, pero no siempre es inspirado, ¿me entiendes? Uno puede coger y cambiarlo y darle otro. Yo he escuchado dos o tres que sí. No te puedo decir que no. Bueno, sí, ok, sí. Yo no te puedo decir, ah, sí, tienes toda la razón. Pero tú no puedes mirarlos todos y decir como que, ah, están imitando, quieren ser del mundo. No, no, no. No lo miren así, ¿me entiendes? No, fue eso. No, yo sé, yo lo digo que hay gente que piensa así. No tú, no tú. No, al contrario, estoy diciendo que lo que tú dijiste. Era quien lío a uno después. ¿Me entiendes? No, no. Pero es que a mí esa mentalidad tan, tan close-minded a veces es por la que los jóvenes no van a la iglesia y no tienen esa conexión. Porque todo es a esos malos. Eso es del mundo. Esos malos. Ahora mismo las canciones que tú cantas no escuchan el mensaje, la letra, la lírica. Lo que escuchan es el beat. Eso es todo. Pero llega. Y llega. Y llega. Y llega. Pero hay gente que piensa que no llega. Pero tú te imaginas el beat bueno, que en este caso, vean acá, ¿cómo te gusta que te digan más? AC Junior, ¿te gusta más? AC Junior. Sabía. Así te conseguimos nosotros. AC Junior son las iniciales de mi nombre, Ezequiel Colón Junior. Perfecto. Si me llegaba a llamar Ezequiel Colón como papi, cuando me buscaran en YouTube iban a encontrar todas las salsas de él. Exacto. Me pasó. Ah, te pasó. Vamos a buscar, vamos a buscar. Pero eso está bien. Vean, hablando de eso, de tu papá, ¿cómo se siente ser hijo de Ezequiel Colón? Un hombre que lleva una trayectoria de la música sacra. En este caso, música de la salsa. Y en tu comparación, cuando llegas a algún sitio. ¿Sabes? Porque ahí llegó el nene de Ezequiel Colón. Eso es como que pasa. Eso es por default. Pues mira, es de mucha bendición porque me ha abierto muchas puertas en muchos lugares y voy a contar un testimonio de eso. A mí, por lo general, ¿verdad? A los lugares que llego, no me gusta decirlo. No me gusta decir. Yo soy el hijo de Ezequiel Colón, ¿verdad? Porque también yo quiero crear mi camino y todas mis cositas. Obviamente, mi papá es mi amigo, mi hermano, mi papá, mi todo, porque es mi mejor amigo. Y me ha ayudado mucho en lo que es mi ministerio en cuanto a las letras. Siempre que yo escribo algo, yo se lo envío. El papito, cambiale esta letra. Él me ayuda porque ya sea que es la… Sí. Él no le mete… Tengo que confesar, el urbano no le mete tanto, pero en las letras… Eso es como de sazón, con reguetón, con tontón, como que… En las letras él me ayuda un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, cambié esta letrecita y esto, pero recuerdo que una vez, no sé si conoces a Ove, el arquitecto. Claro, sí. Tuve una experiencia bien bonita con ellos porque me invitaron a hacer una colaboración con ellos y pues yo nunca, como te dije, nunca llego a los lugares y me quiero, me las quiero echarle, mira, yo soy el hijo de Ezequiel Colón ni nada de eso, sino que pues yo llegué, grabé mi parte y durante la conversación que estábamos allí, él me dice, tú eres el hijo de Ezequiel Colón. Y yo le dije, sí, yo te bendiga, esto y lo otro. Y él me dice, wow, brother, esa humildad tuya y por llegar aquí de esa manera y no decime, mira, yo soy el hijo de Ezequiel Colón o esto y lo otro, yo te voy a regalar un beat. Y él me dijo eso y a mí me paró, ¿sabes? Como que me marcó porque dije, wow, como que la manera en la cual yo soy, por no mencionar a mi papá en ese verdad ese día, ocasionó que tuviésemos una relación que tenemos hoy en día bien bonita y que él me haya dicho, cuentas conmigo para lo que sea, te quiero regalar un beat. Pero se siente, se siente, créeme, de una manera, es algo bien bonito cuando voy a las iglesias y nada más de yo decir, yo soy Ezequiel Colón Junior, cuando la gente escucha Ezequiel Colón Junior y se acaban las actividades, van a decir, tú eres el hijo de Ezequiel Colón. Y empezamos a hablarle así mismo como nosotros hablamos ayer. Así nos pasó y aprovechamos la oportunidad para mandarle un saludo a Obed, ya que estás hablando de él y a su esposa, ella también. Buenos amigos también y qué bueno, Obed, porque viste la sinceridad y lo bueno, la sencillez. Y eso es lo que prácticamente vemos que no pasa mucho. Lo que tú acabas de hacer tal vez no pasa mucho, como que tú tienes la humildad. La humildad en el sentido de que no lo tengas que, mira, yo voy a decir que rápido, yo soy el hijo de fulano y ya ahí, pues entonces me tienen un mejor trato. Y en esa ocasión no pasó. Pero qué bueno que te pasó eso y qué bueno, Obed, por tomar esa iniciativa. Mira, yo puedo cambiar el tema, like. Bien random, bien random. Dale, pum, ya se cambió el tema. Ok, escucha, porque yo hice research, ¿verdad? Porque yo he escuchado un poquito de tu música, pero no sabía como que detalles y eso. Pues yo me puse a hacer research y vi que tú antes jugabas baloncesto, ¿no? Sí. Y ibas para la universidad, fuiste a la universidad en eso, ¿no? Sí. Yo a los 16 años tomé la decisión de, bueno, me recibí una beca para jugar baloncesto en Nueva York. Soy puertorriqueño, para los que no saben. En ese tiempo. Manatí, Manatí, ¿cierto? No me equivoco, Manatí. Al ladito de nosotros allí. Es compoblano casi. A los 12, 13 añitos nos mudamos para Burabo. Y ahí es donde actualmente mis padres reciben, pero yo desde pequeño, ¿verdad? Siempre, mi papá es cantante, pero también le gustaban los deportes. Y desde chiquito siempre también me encantaron los deportes, la música, pero cuando era niño yo no quería saber de lo que era cantar, lo que era la música. Yo, pues sí, ayudaba a mi papá en todas esas cositas, pero yo no quería ser cantante. De hecho, canté una canción a los 12 años que se llamaba Quiero ser como tú con papi. Esa fue mi primera canción grabada. ¡Dito! ¡Ay, Dios! Sí. Y yo no quería... ¡Qué sé como tú! Para que sepas, yo no quería saber de la música en ese tiempo que cuando me metí al estudio a grabar, papi me tuvo que levantar. Yo estaba en la alfombra dormido, aborrecido. Yo no quería estar en el estudio, era tarde. Pero esa canción ha sido de mucha bendición porque se cumplió lo que dice esa canción de que quiero ser como tú y hoy en día estoy siguiéndole los pasos a mi papá, llevando la palabra a través de administraciones, en las iglesias, en lo de baloncesto que estamos haciendo ahora mismo y a través de la música. Pero en ese tiempo yo jugaba béisbol y cuando nos mudamos para Durabo, me comenzó a gustar el baloncesto. Comencé a practicarlo, crecí un poquito, empecé a meter la bola y me propuse en lograr llegar a ser profesional en el baloncesto, llegar lejos. Y empecé a practicar, hice un video yo solito. Para los que no saben, ¿verdad? Uno como puertorriqueño, el querer saltar el charco para irse para los Estados Unidos y recibir una beca es bien difícil si no tienes los recursos, si tú uno mismo te mueves, si uno no hace videos. Yo solito, con mi familia, hicimos un video para que me reclutaran y cuando iban las universidades a Puerto Rico, eso es lo que se llama las autopistas de universidades, algo así, donde vienen muchas universidades y te ven, tú hablas con ellos, hablas con los coaches. So, a muchas universidades les envié mi video por email y varias universidades me contestaron y una de ellas fue Monroe College en Nueva York, donde recibí una beca para estar en la academia un año. En esa academia me fui a los 16 añitos y ahí te preparan. Espera, perdóname, ¿baloncesto o pelota? Baloncesto, en baloncesto. ¿Pero tú jugabas a los dos? Yo jugaba a los dos, pero a los 13, a los 13 paré de jugar béisbol, como había dicho, me empezó a gustar el baloncesto y donde me había mudado en la escuela, eso era lo que he jugado. ¿Y tú te fuiste solo? A los 16. A los 16. A los 16. Y por ahí, verdad, es que comienza mi testimonio. Yo fui nacido y criado en el Evangelio de pequeño, verdad, yo nunca me bauticé a los 13, nunca conocí lo que era la calle, de hecho ni siquiera fui a mi pro. Como que yo tenía una mente en ese tiempo bien sana, no me gustaba hacer nada, no había, verdad, no tenía, no había experimentado otras cosas. Y no te atraía tampoco. No, ni siquiera. No, y entonces yo, verdad, lo poco que pude palpar, pero ha sido criado con papi y mami, que eso es una cosa que está muy bien tú a veces, verdad, uno no es que quiera sobreproteger, pero nosotros como padres a veces como que damos la oportunidad para que los muchachos conozcan, pero al no estar supervisado en el caso tuyo, que te fuiste allá, cambia la historia, ¿no? Sí, cambió totalmente, este, a esa edad que me voy, me fui a una nueva cultura, un nuevo lenguaje, frío, uno que es de Puerto Rico, de la isla, que es calor 3,65 días, verdad, al año. En estos días yo no quería levantarme, esto estaba muy frío. Ay, papi, estamos en la Florida, que eso es prácticamente Puerto Rico. Pero otros días bajó a 50, 49 creo que estaba por la mañana. Anyway, perdóname, nos vamos con el tiempo ahora. Pues allá, verdad, me fui a experimentar y a cumplir mis sueños. Yo tan pronto llegué a Nueva York, yo sabía cuál era mi propósito, mi llamado, mi valor como hijo del Señor, verdad, lo que Dios había. Recibí una palabra de que Dios era el que me iba a abrir las puertas y yo decidí creer porque yo tenía miedo, yo decía, wow, a los 16 no sabía mucho inglés, voy a dejar a papi y mami solo, porque mi hermana se acababa de casar. Eso era como que el nido, se iban a ir todos los hijos, mi mamá cuando me dejó en el aeropuerto me dejó calderos, colchas de todo, la maleta pesaba un montón y tuvimos que vaciarla. Pero de verdad que le doy gracias a Dios por esa experiencia porque hoy en día puedo hablar de ella y serle bendición para otro. Pero tan pronto llego a la universidad a hacer todo el proceso de buscar mis dorms, hospedarme, todo eso, cuando yo me fui a esa edad, a los 16, obviamente yo cumplo 17 en noviembre, eso yo me fui en agosto para coger clases temprano porque ellos enviaban a los atletas antes para coger unas clasecitas y empezar a practicar. Tan pronto llegué a la universidad, recuerdo que uno de los del equipo de fútbol me invitó a fumar marihuana. El primer día. Y yo como que asustado y dije, no, no, I don't do that. Entonces cogí, subí para mi cuarto. Pero ahí... ¿Tú no lo conocías ni nada? No, no lo conocía. ¿Fue como contigo, eh? ¿You smoke weed? Sí, estábamos como... Welcome to USA. Yeah. Estábamos toditos haciendo el proceso de admisión y todo y como que él estaba, no sé si desesperado y me dijo eso mismo, like, ¿You smoke weed? ¿You wanna do it? Yo le dije, no, no, thanks. Como que asustado. Sí, sí, imagínate. O sea, fue la bienvenida que te dio. Deandre, pero el primer día. El primer día. Se presta, se presta. Y eran atletas los dos, ¿no? El primer día. Que eso es un peligro. Sí, el primer día. Y ahí fue que el enemigo comenzó a atacarme con esa pequeñita, ¿verdad? frase, ¿Do you smoke weed? Ajá. Pero por un año completo yo estuve fiel. Yo sabía por lo que yo estaba allá. Yo quería ser baloncelista, yo quería cumplir mis sueños y eso fue lo que yo fui para allá. Durante ese transcurso seguían las invitaciones a fiestas. Cuando tú eres atleta te hacen miles de invitaciones a fiestas, a paris, aquí, para allá, bebidas alcohólicas. Soy ya de lo que yo no estaba acostumbrado y a mi mente estaba cambiando y viendo cosas como que invitaciones y la presión de grupo. En ese año completo terminó la academia. Y al final de la academia ellos hacen un showcase. Un showcase es, ¿verdad? Que vienen muchas universidades para verte jugar. En ese día recibí tres ofertas, una en Ohio y dos en Nueva York. Y decidí quedarme en Nueva York, en otra universidad, que fue la que me becó para jugar. En esta vez era jugar, no era academia, que se llama Lehman College. Y ahí fue que comencé yo a flaquear. Me explico. Yo todas las navidades, todos los veranos, visitaba a mi familia en Puerto Rico. Y me empezó a afectar lo que era, ¿verdad? El extraño a mi familia, estoy solo. Yo a veces no despedía el año con ellos porque el 1 de enero jugábamos en, qué sé yo, en Pensilvania. Teníamos que viajar, cositas así. Y a veces no podía ni pasar navidades con mi familia. So, poquito a poquito me comencé a sentir solo. Dejé de buscarle al Señor. Y entre estaba isolated. ¿Cómo se dice isolated? Como aislado, como... Aislado. Comencé a sentirme como que me puse excusas porque yo decía, tengo que estudiar de lunes a jueves y de lunes a viernes practico. Es una práctica a las 8 de la mañana. Estudio de 12 a 3 y de 6 a... Era una rutina bien fuerte que yo llegaba a casa, hablaba con papi y mami y a dormir. Para el otro día lo mismo. A veces los fines de semana teníamos juegos. Y eran muchas prácticas, muchas prácticas. Así que no había break para nada. En mi madurez en ese tiempo yo decía, no tengo tiempo para Dios. Y ni siquiera veía los cultos de papi y mami online. No leía la palabra yo solito. Pero estabas ya pasando por tu mente, entonces como que... Tú sabías que te estabas alejando. Sí. Es que este es el cuento, ¿verdad? Estaba consciente. Es como el cuento del pececito en el estanque. Tú tienes un pez en un estanque y le das comidita. Allí no hay depredadores. Pero no lo acostumbraste. Entonces, si en este caso, ¿verdad? Que así como a ti te pasó, le puede pasar a muchos. Te llevan y te sueltan al mar nuevamente. Hay depredadores. Hay cosas que uno tiene que esquivar. En este caso, en particular, te viste solo y cambió por completo todo. Entonces, cuando me estás hablando de las navidades, que ya era algo que tú por tradición lo hacías. Extrañabas, pero dentro de ti estaba como que, no, este es mi nuevo mundo. Esto es lo que yo voy a hacer ahora. Literal. Yo estaba bien enfocado en eso y estaba tan enfocado que, de hecho, mi primera novia, que es mi esposa, la tuve a los 19. Yo sí hubo pretendientes, pero yo como que estaba tan enfocado que yo decía, no, yo quiero llegar lejos en el deporte. No tengo tiempo para tener una novia o tener una relación ahora porque quería llegar lejos en el baloncesto. Tu prioridad era el deporte en ese momento. En ese momento. Inclusive, inclusive, y suena fuerte, pero inclusive que la posición como siervo de Dios pasó a un segundo plano. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Que tú le dices, mira, yo le doy gracias a Dios por esto y esto y esto, pero como quiera que sea, yo estoy enfocado más en esto porque esto es lo que me va a dejar. Tal vez el dinero, pero esto es lo que yo quiero hacer. No sé, se envolvió tanto y se enfocó tanto que se le olvidó lo demás. Sí. Exacto. Eso fue. Como que ya yo estaba acostumbrado a, como tú dijiste, yo fui, soy bien familiar, siempre estaba con mi familia, la iglesia todos los días con mis papás y, como tú dices, tirarme solo a un lugar, obviamente por mis decisiones de yo querer seguir mis sueños. Todas esas cositas comenzaron a cambiar. Empecé a sacar a Dios del panorama y recuerdo, ¿verdad? Para ahí es donde todo, como quien dice, explota. Que la situación empeoró un poquito porque yo nunca había fumado marihuana, yo nunca había probado las bebidas alcohólicas, nada. Y estuve un año fiel. No, yo no hago esto. No, no. Pero ya ese segundo año el enemigo es malo. El enemigo, él sabe por dónde uno es débil y en qué lugar ponerte o porque me puso en un cuarto con puertorriqueño, que eso era lo que era fiesta, fiesta, fiesta. Y ellos me invitaban a hacer... Ellos... No saben parar tampoco. Había, había varios que decían, no, Ezequiel es cristiano. Y habían otros que seguían con... No, pero... Sí, no importa. Inténtalo hoy, brother. No va a pasar nada, dale. Entonces llegó un momento en mi vida que ya yo estaba como que... Contra, pero yo quiero ser cool también. Como que yo quiero estar con ellos. Me van a dejar de invitar, literal. Presión de grupo. Una presión de grupo. Literal, ya había sido tanto el insistir, ¿verdad? Y por qué no lo intenta y por qué no lo hace y... Ah, tú eres un charro. Y todas esas cosas como que... Ya yo estaba en mi mente como que... Acho, me van a dejar de invitar o no me van a pasar la bola en la cancha, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Eso puede pasar. Que te cojan manía porque, ay, he's so uptight. Y te voy a decir algo. Buen punto que estás trayendo. Y parece que no, que al contrario, reprenda el diablo. Pero te voy a decir algo. Esa línea tan finita es normal. Lo que pasa es que uno tiene que estar bien aguantado. Pero eso es bien normal porque tú puedes pensar eso mismo que tú, ¿sabes? Aquí ya no me van a... No voy a estar en el grupo por esto y esto. Eh... Me van a dejar de pasar la bola. Eh... Tal vez no me dan la prioridad o la... O contra. El trato... El trato bueno. Claro, porque en el baloncesto y en cualquier deporte, tú eres... Eres un equipo. No eres tú solo. O sea, tú tienes que hacer que ese equipo se lleve contigo y viceversa. O sea, él quería como que encajar. Pero esta reflexión... O sea, este... Este testimonio... Eh... Es... Es... Es igual en todas las partes. En todas las áreas. O sea, puedes estar en tu trabajo. También puede pasar lo mismo. Claro, claro. Eh... Tú como estudiante, de momento pasa algo y tú dices, espérate, es que ahora no van a querer estudiar conmigo o no me van a ayudar tal vez en la... En la... Y eso es... En las asignaciones, en los proyectos. Pero... Pero entonces, ¿cómo tú puedes, cómo tú logras entonces enfocarte otra vez o... O... O continuar con el legado que ya tú tenías y decirle todas estas cosas? ¿Te pasaron experiencias que tuviste que decir contra esta me marcó y por aquí es que voy porque de aquí no voy a otra más? Sí. Pues una de las experiencias, ¿verdad? Como comenzó todo, recuerdo que estábamos en el cuarto y... Eh... Llegó un día donde los muchachos dijeron, vamos a ir a comer a McDonald's. Nunca se me olvida, como que lo tengo como una película porque fue la primera vez que lo intenté y como que eso me hizo sentir tan sucio, ¿verdad? El enemigo siempre te va a decir que hagas las cosas y cuando te... Tú llegas al cuarto y estás solo después de haberlo hecho, él te va a decir, mira, lo intentaste, qué sucio. Sí, más. Estuvo muy mal, todas esas cosas. Entonces yo sentí ese sentido de culpa. El guilt trip. So, recuerdo que nos fuimos para McDonald's caminando. Allá nosotros no teníamos carro, cogíamos Subway, el Metro North, todas esas cositas. Y de camino en McDonald's, recuerdo que ellos como que se pararon en una esquina y sacaron todo, enrolaron, pusieron todo y... ¿Quieres intentarlo? Y ya yo estaba como que... No, no, no. Yo estaba como que... Ah, hubiera sido funny. Vamos a empezar. So, en ese día, fue la primera vez que lo intenté y lo hice asustado, como que rápido pasé, ¿verdad? El cigarro, lo que me habían dado. Y seguimos para McDonald's y cuando llegó el cuarto, comencé a llorar y me empecé a sentir bien mal. Como que llegó un momento en mi vida donde, en ese tiempo, me comencé a sentir ansioso, depresivo, porque yo sabía que ese no era yo. Claro. Segundo, estaba solo, me extrañaba mi familia y como que fueron muchas cosas que se me vinieron encima de momento, como el... Fumé marihuana, me emborraché, estoy solo, no tengo mi familia, no puedo ir las navidades. Entonces, todas esas cosas son las que hicieron el sacar a Dios desde el panorama, no buscarlo, ya extrañaba ir a la iglesia. Son las que hicieron en mi vida que yo dijera, espérate, no, yo tengo que parar y si mi sueño, que es lo que estoy haciendo ahora, va a hacer que yo me siga apartando de Dios, yo voy a dejar de hacerlo. Porque en ese tiempo que yo estaba por allá, yo decía, ok, sí quiero seguir por acá, pero sé que soy débil, sé que puedo seguir cayendo, puedo seguir fallando. Y en ese tiempo decidí, ¿verdad? Dejar a un lado mi sueño en los Estados Unidos de jugar baloncesto y regresar a Puerto Rico. Y para que vean cómo es todo, ¿verdad? Los planes de Dios son perfectos. Yo regreso a Puerto Rico con la oportunidad de jugar en otra universidad, en Caribbean University, con una beca también. Y para los que no sepan, ¿verdad? Cuando tú haces un transfer de una universidad a otra como atleta, ese próximo año que te toca entrar a esa universidad, tú no puedes jugar. Eso te ponen como un redshirt. Redshirt es que sí estás en el equipo, pero tienes que estar sentado todo un año, practicando, yendo a los juegos. Y en ese año que tú estuviste sentado, ¿no? Como que no te echaste para atrás, no dijiste que me hubiera quedado allá jugando. Muchas veces lo pensé porque, bueno, lo pensé por un tiempo porque a lo que iba era que los planes de Dios son perfectos porque tan pronto yo llego a Puerto Rico, regreso con mi familia, yo llegué un jueves, pasó viernes y sábado, y domingo voy a la iglesia. Y el mismo domingo que voy a la iglesia, mi esposita, que yo sé que nos va a estar viendo, ese mismo día estaba visitando la iglesia por primera vez. Y yo recuerdo que yo estaba paradito en una... Ella me vacila porque yo regresé de Nueva York. Eso hubiese sido bueno tenerla en una esquinita por ahí, a ver si lo que tú estás diciendo como que cuadra. Mira, tú sabes que es funny porque ella me vacila porque yo estaba en una esquinita y como yo acababa de regresar de Nueva York, yo lo que tenía era ropa de frío, botas Timberlands. Yo estaba en una esquina con unas Timberlands y ella pasó. Ella ni se fijó en mí, pero yo la miré y yo dije, wow. Entonces, cuando... Esas es para mí, tú dices, es para mí. Literal, yo le puse un sello. Tal vez dices otra cosa, pero creo que es bonito. Esa es para mí. Yo le puse un sello. Pero Dios es perfecto. En ese mismo día tuve la oportunidad de conocerla. ¿Verdad? Siguió pasando el tiempito, nos hicimos amigos y estuvimos cinco meses de amigo y luego dos años de novio. Pero en ese proceso, en todo ese proceso, ya yo me había tirado y echado un poquito para atrás en lo que era el baloncesto. ¿Por qué? Porque yo estaba un poquito frustrado en el sentido de que yo vengo de Estados Unidos con experiencia, con otra mentalidad de lo que era el deporte de baloncesto y a la universidad que fui, no me dieron la oportunidad de yo lucir, de yo poder jugar, de yo poder, ¿verdad? Hacer lo que me gustaba. Entonces, como decimos en Puerto Rico, en muchas ocasiones allá ocurren cosas que es por pala. Entonces, yo veía muchachos, lamentablemente, que no tenían el mismo talento que yo. ¿Apadrinados hasta el ocho de bastos, como dicen por ahí? Por encima de mí o jugando. Entonces, otra cosa es que yo no me estaba hospedando. Yo viajaba de Urabos todos los días a Bayamón. A Bayamón a practicar, a estudiar, a practicar, a jugar. Y todo eso como que me fui echando para atrás con lo que era ya el baloncesto. Entonces, conocí a mi esposa, nos hicimos novios, empezamos a organizar lo que era nuestra boda y ya todo estaba cambiando. Exacto. Todo estaba... Ya el baloncesto estaba como que... Exacto. Vamos a poner esto por aquí, ¿no? Ya el baloncesto... Aquí hay unas prioridades ahora. Literal. No, ya en ese tiempo yo no trabajaba aún. Yo dije, no, yo tengo que trabajar. Necesito un trabajo, obviamente, para sustentar a mi familia. Y comenzamos a organizar todo lo que era nuestra boda. Y en nuestra misma boda estábamos organizando también lo que era nuestra mudanza para acá. Porque mi esposa, ella es consejera actualmente. Y lamentablemente, donde yo trabajaba en ese momento en Puerto Rico, hacía más dinero que ella de lo que ella hacía con su trabajo, que le requería bachillerato y todas esas cosas. Títulos, ya tenía un título. Entonces, estábamos organizando todas esas cositas, pero en ese transcurso de noviazgo y de todo, ya yo estaba con mi familia. Estaba en Puerto Rico, tenía novia. Y de sentirme solo, el Señor me regresa nuevamente con mi familia, me da una novia, ¿verdad? Una familia hermosa. Y... Esa es la ayuda. Bueno, eso es idóneo. Eso es que algo que... Eso es un regalito que papito Dios pone. Cuando uno no puede solo, dice, ven acá. Espera, es que esté solo, no puede. Tengo que estar con algo. Que él tenga... Oye, y eso es... Compañía. No solamente eso, es que tú tienes una buena razón para darle gracias también a Dios. Uno primero le da gracias a Dios por las cosas que uno tenga. Y no en lo material, sino en salud, en sus padres. Pero esta parte, en ese tiempo tuyo, de esa edad, es extremadamente importante porque le da otro color al asunto. A los 19 años, mi primera y única novia y la única. Ahí fue cuando te vio con los teamers. Con los teamers, y yo tenía un membro. Y ella... Pero que ella... Esto no podemos hacer para otra ocasión. Para la próxima la vamos a traer a ella para ver cómo es que surgió esta historia de amor. Tenía tremando ni todo. Yo estaba bien con un estilo, pero de que yo no sé ni cómo ella se fijó en mí. ¿Qué tú tenías? ¿Qué más tú tenías? Tenía los skinny impuestos. Yo tenía las Timberlands. Tenía unos joggers. Unos joggers raros con unas Timberlands. Y tenía como un abrigo largo. Que nosotros vacilamos. Que ella me decía como Drácula. Yo tenía un abrigo bien largo. Dios mío, señor. Pero... Pero a ella le gustó. Ocurrió. Ocurrió el milagro. Ocurrió el milagro. Ella lo que vio fue que carita de personalidad. Lo demás se puede cambiar. Se puede editar. Literal. Eso mismo yo. Yo me imagino que ella es la que está pendiente ahora a cómo tú te viste. Mira, honestamente yo le doy gracias a Dios. ¿No me digas que sí? Sí, sí. Le doy gracias a Dios a mi esposa. Y nosotros también le damos gracias a Dios. Mami te viste. Por eso, porque a mí me pasó lo mismo. Pero eso es otro. Estamos entrevistándola a él, Janiel. Y vamos. Pero yo creo que eso es lo normal que te viste. Gracias a Dios. Es que me identifico, mano. Pero está bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir hablando. Gracias a Dios, ¿verdad? Por las mujeres y por Dios crearlas. Porque de verdad que... Me acuerdo que sí. Lo que es mi esposa, ella ha sido una parte bien vital en todo lo que son los ministerios, ¿verdad? Que estamos corriendo ahora mismo y lo que el Señor nos ha regalado. Pero en ese tiempo me acuerdo que ella me ayudó a la vestimenta y todo, a cambiar mi estilo. Porque honestamente yo tenía un estilo... Que pueden buscar fotos en mi Instagram vieja y se van a dar cuenta de cómo yo vestía, cómo he visto ahora. Mira, voy a hacer un paréntesis aquí. Usted que está viendo este programa, esto es una buena alternativa y un buen consejo que acaba de dar. Este muchacho que está aquí. Porque ahora usted va a Facebook, a Instagram y empieza entonces a borrar todo eso para que nadie se lo bufee después. Claro. Ay, ¿verdad? Ya nosotros nos decimos como que, mira, se está poniendo más viejo. Porque es que, como nos vemos ahí todo el tiempo en las redes, pues ya tú dices, ah, mira, sí, se está poniendo viejo, pero no te das cuenta. No es como antes. Pero esa parte, ahora yo voy a chequear. Yo sé que mami tiene unas fotos mías puestas en Facebook. No, pero son. De cuando yo tenía como que mi emo face. O recuerdo de Facebook. Los tiempos antes que las muchachas hacían las pollinitas y los dog face. Mira, que tenía la partidura por aquí. Y así, para el lado. Todo negro. Pero él lo dijo en la buena lista. Ustedes pueden chequear. Así que es una buena. Oye, y a la hora de visitar la página, se suscriben a su canal también. ¿Tú tienes canal de YouTube? Sí. YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Perfecto. Como Easy Junior Music, SJR Music. Y lo buscan ahí. Y lo bueno es que adicional a todo lo que estamos hablando, tú tienes varios proyectos multifacéticos en esta parte. Y me gusta porque no solamente la parte artística de la música, sino que también lo del deporte sigues haciendo. Y tienes un negocio también de un mensaje que se lleva en puestos. Pero eso vamos a hablar ya mismito. Vamos a terminar lo del deporte porque son un montón de cosas. Luego de esta parte del deporte, entonces establece, tienes algo ahora mismo en un movimiento que está bien chévere. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, cuando regresé a Puerto Rico en ese tiempo, dije que había dejado a un lado lo que era el baloncesto. Hace poco yo estaba dando una reflexión ahí mismo en lo que es Team Cristo Basketball League, que lo hacemos todos los martes a las 6 p.m. Y el mensaje era, las cosas buenas las veremos con el tiempo. ¡Qué chévere está eso! ¡Uh! ¡I like that! ¡Qué brutal está eso! Las cosas buenas las veremos con el tiempo. Y en ese tiempo, ¿verdad? Yo me sentía que sí, era hijo de pastor, ya tenía mi familia, pero aún no estaba haciendo nada que le agradara el Señor, que me acercara a Él. Entonces, el Señor puso esa inquietud en mi corazón de como que tienes que comenzar a escribir música. Llegó tu momento, te veo llevando la palabra del Señor a través de diferentes plataformas, que por días como hoy, que estamos aquí, ¿verdad? Frente a la cámara y una bendición, gracias por la invitación. Exacto. Veo que la palabra de Dios se sigue cumpliendo en nuestra vida desde ese momento que el Señor nos dio una palabra de que había llegado ese tiempo. Y comenzamos a prepararnos, escribimos canciones, nuestro ministerio comenzó y nos mudamos para acá, para Florida. Y ahí es que comienza todo. Comenzamos en nuestro ministerio, tuve la oportunidad de conocer a Anel Díaz y ahí fue la persona que abrió las puertas de su casa para yo poder comenzar a grabar lo que eran las canciones. Y, ¿verdad? Lo que hoy en día es Easy Junior. Pero en cuanto a lo del baloncesto... Perdóname, ¿todas las letras son tuyas? Sí, todas, ¿verdad? Es un palo también, eso es bueno, porque no es lo mismo que te escriban, que tú escribas, ¿verdad? Porque sí puede haber, ¿verdad? Una idea que te pueda dar yo, mira, ¿qué tú crees de esto? Y tú le sacas ahí, pero qué bendición que tú seas tu propio autor de los temas. No saqué la voz de papi, pero heredé un poquito de la escritora. Pero déjame decirte, brother, por lo menos yo escuché un tema y tú tienes un registro de voz muy bonito, o sea, bueno, y no quiero decir con esto nada malo, ni quiero decir que los reggaetoneros no cantan. Pero la esencia vocal de una persona que canta reggaetón, rap, no tiene que ser tan pulida. O sea, ahora, el que canta salsa, mi hermano, yo creo que tiene que ser bien pulidita, ¿me sigue lo que te quiero decir? Que tú tienes esa bendición y está en lo mejor de los dos mundos, pero continúa, dale. Para la gloria de Dios, todo se lo debo a él. Entonces, nada, en ese, cuando nos mudamos para acá, comenzamos a recibir invitaciones, comenzamos a, el primer año yo me frustré un poquito y estaba como que, señor, pero tú me llamaste y aún no veo salidas, no veo nada. Que, de hecho, donde nos vimos en el Melado Baker y en la actividad, fue la primera invitación que yo tuve para un encendido navideño hace tres años. Fue mi primera participación, mi primera vez cantando luego de haber lanzado ya tres canciones. Esa fue mi primera vez debutando, verdad, una canción mía en una actividad del Melado. Así que gracias a la gente del Melado que siempre, verdad, cuenta con nosotros, verdad, que los amo, los quiero un montón. Bueno, sabes que lo pude observar por un video que pusieron, pero yo no tuve la oportunidad de estar allí en ese momento cuando tú estabas cantando. Estábamos backstage, me acuerdo que así fue que no, Norca fue la que nos dijo, mira, tú estabas en Puerto Rico, sí. Pero anyway, son otros 20 pesos, pero entonces no tuve la oportunidad de escuchar, pero qué bueno, qué bueno que surgió esto y así como esa tú sabes que van a seguir llegando. Amén, amén. Yo sé que sí. En muchas de esas actividades, verdad, hemos tenido la oportunidad de ir a Texas, varias veces a Puerto Rico. Hemos estado en Deltona, aquí mismo en Florida, pero es verdad, es lejito. Y hubo una actividad que ahí fue que comenzó todo lo que es el Ministerio de Banos Sextos. Y vuelvo a lo que estaba diciendo ahorita de las cosas buenas las veremos con el tiempo. Yo en un momento en mi vida pensé que ese tiempo que yo había estado en Nueva York lo había perdido, que lo había, que había sido un tiempo que yo lo malgasté. Yo decía en mi mente, me hubiese ido para el Army o me hubiese metido a aprender más de la palabra del Señor o me hubiese quedado con mi familia, porque fueron tres años que perdí, que perdí sin mi familia, sin nada, por estar en Nueva York solito. O sea, en ese tiempo yo decía, guau, yo vine para acá para nada, porque ni siquiera me gradué de esa universidad. No terminé mis estudios allá, yo terminé estudiando en una universidad de Puerto Rico y me gradué de bachillerato en Administración de Empresa en Gerencia. Y yo decía como que no hice nada. Este tiempo acá lo que hice fue emborracharme, fumar marihuana y tomar malas decisiones. Eso era lo que... La mente, el enemigo te estaba poniendo también porque eso está bien. Humanamente uno lo puede pensar. Sí, mano, bota el tiempo, pero ya no puedes seguir... Chabándote en la mente ahí, volví, 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 volví. Era lo que pensaba hasta que hace dos años, si no me equivoco, que vamos a cumplir en la liga. Tuve la oportunidad de conocer a un muchacho, mi hermanito, que se llama Cristian, le dicen el sabio. Él también tiene un ministerio de música urbana y nos invitaron a una actividad a cantar. Y cuando se acabó todo, nos reunimos para hacer un juego, ¿verdad? Invitar varios cantantes y nosotros, entre nosotros mismos, jugar. Pero él tenía una mentalidad de hacer algo y yo tenía otra. Y yo le dije, como que, contra, sería chévere que nos reunamos como cantantes, pero tengo una visión de ir a canchas y llevar la palabra de Dios. Y donde quiera que vayamos, comenzar con una oración, llevar una reflexión y luego jugar vamos a esto. Y él me dice, yastre, brother, pues ¿sabes qué? Yo tengo una iglesia que tiene una cancha, vamos a empezarlo este martes. Y gracias a Sabio, a Cristian, ¿verdad? Nosotros unimos nuestras ideas, nuestra visión y para la gloria de Dios. Hoy vamos a cumplir, para el día de hoy ya llevamos como un año y siete meses, si no me equivoco, reuniéndonos todos los martes aquí en una cancha en Kisimi, donde la invitación es que, oye, ¿quieres jugar baloncesto? Pero cuando llegan allí, le damos una palabra al Señor, le regalamos Biblia, le regalamos tratados. Ha sido un testimonio, muchos testimonios, ¿verdad? De personas necesitadas, muchas personas que llegan con un pasado oscuro, muchas cosas que han sucedido y los invitamos para la iglesia, le regalamos su Biblia. Y ha sido de mucha bendición, de verdad, este Leo. Ya el martes pasado estuve dando la reflexión, el martes que viene la va a dar mi compañero Sabio. Y no solamente nosotros damos reflexión, por ejemplo, si tú llegas y sabemos que tienes testimonio, que asistes a la iglesia y ya eres parte de nosotros también, le damos la oportunidad a otras personas de hablar de su testimonio y de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y lo más gratificante, ¿verdad?, que ha sucedido fue que una iglesia nos comenzamos a mover y nos regalaron unas Biblias, nos donaron unas Biblias. Y cuando preguntamos quiénes no tenían Biblias, alzaron la mano como ocho personas. Ocho muchachos. Y yo decía como que, ah, lo más seguro los muchachos tienen Biblias en sus casas, pero el hecho de darle ese granito de arena, ¿verdad?, de sembrarle esa semilla, de verdad que es de mucha alegría. Y hay veces que mi esposa, ¿sabes?, los muchachos, mi esposa también está allí martes tras martes llevando los puntos, porque eso es como un torneo. Allí les ponemos música, tenemos un board con puntos. O sea, ustedes llegan, oran y yo no sé qué más, y después juegan. Y luego jugamos. Vean acá, y juegan maceteando, que de momento tú dices, pero reprende al diablo. Y como si tú estás jugando conmigo, después de haberme puesto las manos encima. Sí, sí. Y ahora se ha dado el caso de que tú dices, espérate, pero, varón, cójalo suave, galeando. Sí, obviamente, el baloncesto es un deporte bien físico. Y hemos tenido nuestras situaciones, honestamente, eso pasa en todos lugares. Oye, no es eso, es que eso es parte del juego. El que te diga que no, no, eso es parte de la química que hay. Donde el furor, la adrenalina, a mí me han dado cantazos en la cara. Es no cogerlo personal, es jugando. Sí, pero hemos tenido nuestras situaciones, ¿verdad? Donde gracias a Dios hemos sabido manejarlas y todo eso. Y ha sido de bendición porque eso nos ha enseñado también, nos ha enseñado a seguir creciendo y a cómo manejarnos en esta ocasión. Gracias a esas situaciones hemos puesto reglas, hemos puesto unos rules para que la gente se mantenga dentro de lo que estamos haciendo bien. Porque estamos también dentro de una iglesia. Es una iglesia que nos dona la cancha todos los martes. Y queremos que nos sigan abriendo las puertas porque si nos cierran las puertas no vamos a poder predicarle a más muchachos que vayan hacia la cancha. Y lo bueno es que te forma como carácter. O sea, el deporte es algo que inclusive este, este que es físico y a la vez que es competitivo, bien competitivo en muchas áreas, te cansa, estás como que dando la milla extra. Pero te ayuda a tener entonces este tipo de carácter. Eso que estás haciendo está bien. Entonces oran por ellos, nosotros estamos llevando el mensaje y con una buena excusa y la pasas bien. Sí, hay muchachos que se han convertido, hay muchachos que han comenzado a ir a la iglesia. Y ahí es que yo hago real lo que dije ahorita del tema de las cosas buenas, las veremos con el tiempo. En ese momento yo decía, wow, yo perdí mi tiempo acá jugando a los sextos, esto, pero todo eso hoy yo lo utilizo como testimonio para hacerle bendición a otros jóvenes. Y el aprenderle a jugar baloncesto, pues lo más seguro si no me hubiese ido para ir a jugar baloncesto, me hubiese dejado de gustar y no hubiese querido hacer una liga. Entonces todas esas cositas, ahí yo pongo las cosas buenas, las veremos con el tiempo. Y obviamente, como dice su palabra en Mateo 6.33, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadiduras. Desde que pusimos a Dios como primero en nuestra vida, en mi matrimonio, en la liga de baloncesto, en mi ministerio de música, en la iglesia, en lo de las camisas, en todo, el Señor ha estado presente y hemos visto que ha sido fiel para nosotros. Qué brutal, qué brutal. Y lo bueno es que yo me imagino tú preguntándote, ver acá, y no es ese mismo, ¿cómo hacen con las chicas? ¿Los muchachos llevan a las muchachas? ¿Tú sabes que eso puede pasar? Sí, sí. Ah, ok, ellos tienen baloncesto, pero eso es de muchachos. Yo sé qué hacemos con las muchachas. Pues mira, es una liga familiar, allí mi esposa ha conocido a la esposa de la mayoría de los muchachos. Eso. Ellas se sientan a hablar. Lo bueno es que hacemos los cumpleaños de casi todos, cuando alguien cumple. Pero eso es un ministerio ya bien formado. Sí. El año pasado tuvimos nuestra pijama Basketball Day y yo fui vestido como un reno. Así se dice, ¿verdad? Ah, reindeer. Reindeer. Así se dice en español, un reno. Venado, un venado. Un venado, un reno. Y yo, sí, así se dice. ¿Qué es un reno? Un blooper. No, 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 eso está bueno. No sé. Ahora mismo, yo creo que... No, a qué se deja un blooper. Yo no sé si... No. Un venado, un venado. Sí, un venado. No, le decían reno de cariño a ese venado. No, no. Yo siento que reno está bien dicho. Sí, yo creo que sí. Mira, búscate ahí, ¿no? Un reno. Anyway, vamos a seguir que muchachos buscamos eso. Pues fui vestido... Hay un video de eso. Fui vestido como un venado y le metí la bolita a los muchachos allí de Team Christ. ¿Verdad? Los muchachos fueron vestidos como en pijamas y todas esas cositas así. Y hemos estado, ¿verdad? Manteniéndonos, haciendo diferentes cosas. Y son como estrategias, ¿verdad? Hace poco implementamos a lo que es nuestra agenda, lo que es el martes de oración. Todos los martes teníamos a alguien que daba la reflexión, pero ahora un martes cada mes, que fue la idea de mi hermano Cristian el Sabio, de poner un martes de oración. El martes de oración consiste, ¿verdad? Totalmente diferente a lo que es una reflexión. En poner a varias personas, líderes, pastores que son parte de la liga, que nos apoyan de diferentes iglesias. Y, por ejemplo, Leo va a orar hoy por la violencia. Yanni va a orar hoy por los niños. Yo voy a orar por el gobierno. Y se forma un ambiente tan bonito. ¡Contra! ¡Qué bueno! Que le dan la oportunidad. Tú sabes que esa es una de las cosas que el joven valora mucho, las oportunidades. Cuando te dan ese tipo de, ¿verdad? Que te dicen, mira, tú vas, por ejemplo, tú vas a orar, prepárate una oración que tú vas a orar por los enfermos, tú vas a orar por otro tipo de cosas. Todo el mundo es incluido. Exacto. Y te dan la participación. Eso los motiva, mamá. Y fue ese día, en noviembre, creo que fue el primer martes, fue el primero que hicimos. Y fue una experiencia bien bonita, diferente a lo que hemos hecho anteriormente, porque de allí salimos llorando. Salieron personas descargadas. Descargadas de verdad de que lo que ocurrió allí fue algo, yo diría, sobrenatural. Y el señor estaba allí. Y este, hace poco fuimos a jugar, no es solamente baloncesto, porque como dije, hacemos diferentes cositas y estrategias para las personas que nos vean por las redes sociales digan, wow, esta gente están haciendo cosas diferentes, yo quiero ir para allá. Y cuando vienen, pues, aunque no sean cristianos, les predicamos la palabra. Hace poco nos fuimos a jugar paintball. Fuimos a jugar goche. Oh, qué cool. Y nos fuimos a un grupito como de, en la liga actualmente, asisten, ¿verdad?, en total completo que nos han asistido más de, yo diría, 500 personas diferentes. Tenemos un average de unas 40 personas que nos van todos los martes y a veces nos han ido hasta 50. Y a veces se nos hace un poquito difícil porque tenemos que estar ya afuera a las 9 y media, 9, y nosotros comenzamos a las 6 y media con la reflexión, la prédica, la oración, y luego comenzamos a jugar. Pero desde que llegan, por ejemplo, si tú llegaste primero, luego es un capitán, luego Gianni, luego yo, y los capitanes escogen a su equipo, es como un draft. Ok, ok. Entonces, ahí comenzamos a jugar, es por tiempo, 8 minutos o 10 puntos. Así que toda la gente que nos está viendo, si quieren jugar baloncesto, te gusta, tienes un hijo, tienes que traerlo a Team Cristo Basketball League. Qué bueno, qué bueno este tipo de iniciativa, porque hace un tiempo atrás nosotros hicimos un podcast que se llamaba así mismo, sacando la iglesia de las cuatro paredes. Y es bien importante, ¿verdad?, para hoy día que los jóvenes tengan este tipo de oportunidad y también los mayores. Porque puede haber, de momento dicen, mira, tal vez yo no juego baloncesto, pero juego un boliche, o me gusta, o juega un dominó. Sí, sí. Llegas a una edad que nosotros entonces dicen, puedes jugar baloncesto, pero papi, juégate un 10 o un 20. Sí, sí, el poquito no es mucho. Pero eso está bien, ese tipo de iniciativa, ¿me sigue? Que no solamente, que... Que no es solamente la estructura, ¿qué se dice? De entrar a la iglesia, worship, sermón y ya nos vamos. Que tengas una buena excusa, que tú, por ejemplo, de aquí a un tiempo, pues tú vienes y dices, mira, pasaron 40 años, ahora hago, tengo el mismo team, pero de dominó. Pero antes de jugar dominó. De ajedrez. O ajedrez. Oye, ¿qué ustedes hacen? ¿O un bingo? No, un bingo. Oye, pero tenemos, tenemos... Y lo hacemos, y lo hacemos. Tenemos personas, creo que actualmente el más mayor que nos está visitando tiene 65 años y es una persona... ¿Jugándome baloncesto? Oye, se mueve bien, está en forma. Eso está bien, eso. Yo no he dicho que no se pueda, Dios mío, cómo arreglo esto. Se nos empezó a llenar de niños también. De verdad. Todos los planes que tenemos, poder también, aunque sea una vez al mes o al año, no sé, hacer algo para los niños también, porque empezaron a llegar los niños que querían jugar y no le estábamos cerrando las puertas porque también queríamos predicarle a los niños. Pero obviamente, al ser un deporte físico, donde hay personas que vienen grandes, altas, fuertes, y estamos dentro de una iglesia donde se firman unos waivers y unas cosas, no queríamos involucrar a los niños en lo que era la parte del juego para que no salieran lastimados. Y obviamente, uno nunca sabe qué pueda pasar, las demandas, los padres que no sabían si el niño estaba ahí, sobre todas esas cositas, la liga la pusimos de 18 para arriba. Antes estaba de 14, venían 13 años, 14, 15 años, pero por esa simple razón, pues lo pusimos de 18 para arriba. Ok, eso es uno de los requisitos. De los requisitos. De los requisitos. Pero tú puedes ir si eres, si no tienes 18, solo que no puedes jugar si tienes 18. Cualquier persona puede ir ahí, ¿verdad? Juegues baloncesto, no juegues baloncesto, lo importante es que te llegue la palabra del Señor en tu corazón. Y disfruta el jueguito, de momento tal vez quiero quedar viendo el juego. Claro, pero si eres menor de 18 años, no lo podemos hacer parte de lo que es el juego para cuidarnos y todas esas cositas. Es simplemente llegar ahí. Llegar ahí. No hay que estar haciendo una cita, mira voy para tal lado para que me duele un, ¿verdad? Por el momento. Porque eso puede pasar. El momento llega eso y creció. Entonces, adicionarle todo esto porque mira, mira todas las cosas que hay. También hay un producto que llevamos puesto, que es llevando el mensaje a través de la ropa, ¿no? Háblanos de este proyecto. Pues mira, Sheep of God. Así se llama. Ovejas de Dios. Qué brutal está eso. El sinónimo, ¿verdad? Es un sinónimo que, by the way, no se las pude traer porque tengo... Yo no quería decir, esto no está planeado, pero cuando yo fui a comprar las camisas en el Mela, no había misas ahí. Sí. Pero para la próxima, no, vamos a seguir viéndonos. Sí, no, ese día de verdad que para la gloria del Señor nos fue muy bien y se fueron casi todos los 6. Entonces hicimos una orden y la orden nos llegó mal y estamos esperando la orden de ustedes. Tengo una orden de mi hermana, tengo una orden de mi primo en Nueva York. Y que son camisas, suéteres. Son camisas, sí. Por el momento estamos trabajando tres diferentes colores. Beige, que es cremita, negro y blanco. Y Sheep of God, ¿verdad? Es diciéndole a las personas que ven esas camisas. Cuando buscamos lo que era Sheep of God, su sinónimo era, uno de ellos era Hijo de Dios. Entonces, ¿sabes que me gustó mucho cuando me dijiste, mira, el kiosquito de nosotros está en aquella esquina? Y fuimos allá, mi esposa y yo, tú no estabas. No. Estaba en Puerto Rico también, no te lo perdiste. Gracias por recordármelo, no estabas. Sí, yo solo quiero recordar muchas veces. No, no, no. Entonces, no, pero estaba trabajando en Puerto Rico y eso también vale mucho. Cuando fuimos allí y me gustó mucho el concepto, me dijiste, ahí está mi esposa. Yo fui con mi esposa y decía, bueno, pero es que, ¿cuál es? Venga, que son gemelas ellas. Sí, mi cuñada, este, bueno, ella es mayor por dos años. Pero es que es una, yo decía, pero ¿cuál es? Sí. Te parecen mucho. Mi esposa es la menor, mi esposa tiene 28 y mi cuñada tiene 30. Ok. Sí, pero mucha gente las confunde como si fuesen gemelas. Ahí le pregunté, tú eras, no, ella no, ok. Pero entonces no estaba el SAI. O sea, que el producto llegó y se fue, que eso está bien. Yo dije, wow, qué bueno, qué bueno. Y enhorabuena. No, y actualmente estamos trabajando porque lo que sucede también es que nosotros compramos todo el equipo. Lo que es la plancha, la cricot, el printer, los papeles, viniles, todas esas cosas. Nosotros las compramos, pero nos hemos dado cuenta también que requiere mucho trabajo, mucho tiempo. Y por lo menos en cuanto a lo que es el Ministerio de la Música, lo de baloncesto, todas esas cositas. Yo estoy dedicándole un poquito más de tiempo, obviamente, para yo poder lanzar un EP. Oye, eso es sorpresa. Eso es, eso es un sorpresa y lo dijo aquí. Viene un EP próximamente por ahí. Para el año que viene. Un EP. Pero estamos trabajando para conseguir lo que es un manufacturero. El manufacturero se encarga de hacer todo y si Leo me pide tal size, ya yo pido eso y eso viene hecho. Tu orden ya está pedida, pero cuando me lleguen esas camisas, yo las tengo que preparar en casa. Exacto. Entonces, para el melado nosotros hicimos alrededor de unas 50 camisas, 60 si no me equivoco. Y estuvimos días y días acostándonos a las 3 de la mañana, 2, para yo levantarme y irme a trabajar. Pero como quiera. ¿Qué es eso? Sí, pero está fuerte. Pero, brother, no se han quitado. Tú sabes lo bueno de aquí, es tú tener el carácter de que yo voy a decidir por este, por esta, en el caso tuyo, por mi carrera, por lo de las camisas y por lo del baloncesto. Pero no te has quitado, o sea, has seguido hacia adelante. Es tener disciplina también. Porque tú puedes tener un sinnúmero de sueños. Yo quiero hacer camisas. Yo quiero cantar. Yo quiero hacer esto otro. Pero te has puesto a pensar si realmente lo estás haciendo porque quieres hacerlo. Ahí está. Me envía el link. Ahí está. Porque quieres hacerlo, pero ejecútalo, brother, porque no te puedes quedar. Y eso es una buena enseñanza de que realmente se puede. Para que a veces uno se tiene que dejar de recostarse de otra gente y decir, yo tengo que echar para adelante y buscar lo mío. Y cuando usted busca lo suyo, es que llegan de verdad los resultados. No soñando con el pájaro, loco. Qué bueno, qué bueno por eso. Es bueno por eso porque te has dado la oportunidad de no solamente escribir música, hacer lo que estás haciendo en el deporte del baloncesto, llevando el mensaje a través de la ropa, con mensajes bonitos. No te pusiste el límite. No te pusiste el límite, exacto. Y lo bueno está, ¿cómo es que dice el refrán? El eslogan de ustedes. Lo mejor está por... Ah, lo mejor lo... A mí se me olvidó. Lo mejor lo podremos ver con el tiempo. Algo así. Exacto. Ahorita lo repetí tanto que se me olvidó. No, pero te digo la verdad. Cógelo porque está bueno. Ah, no. Las cosas buenas las veremos con el tiempo. Ahí está. Mire, esto es... A mí me gustó mucho eso, de verdad. Escriban eso por ahí. Esto es de él, por si acaso. Las cosas buenas las veremos con el tiempo. Yes. Así que esto es parte de eso. Y te voy a decir más. Yo sé que tu papá y tu mamá, cuando te enviaron, yo sé que habían rodillas ahí. Ustedes como padres, nosotros como padres también aportamos a esas cosas. Y yo sé que tal vez ese quien dijo, yo quiero que el nene me cante salsa. Y las rodillas se pelaron. Y está cantando. Llevar otro mensaje. Lo bueno es que están trabajando para el mismo. Para el reino, amor. Que es lo importante aquí. Es una bendición, de verdad. Es una bendición tener jóvenes como tú, que se han parado. Si tuvieron un tropiezo, porque todos tenemos un tropiezo. Hay gente que dice, es que en la reventa es que aprende uno. Podemos evitar eso, de que la reventa sea menos dolorosa. Sí, pero siempre va a haber una reventada. Sí, siempre, siempre la hay. Pequeño, grande, siempre va a haber una. Y nosotros como padres nos sentimos bien, porque tenemos que sentir de que nuestros hijos es un regalo y una bendición que Dios nos dio. Pero lo bueno es la comunicación, que si pasa cualquier cosa, que tu hijo pueda llevarte el mensaje y tener la confianza y sentirte bien, decir, mira papi, fallé en esto, mami, fallé en esto, otro. Y que pueda haber esa tranquilidad. No es siempre impedir que se den cantazos, es enseñarles que cuando se den cantazos, cómo levantarse. Claro, y que vayan donde ti. Ahora que mencionas eso, Leo, que no lo mencioné, pero es parte de mi testimonio. Yo, en todos esos tres años que estuve por allá en Nueva York, mis padres lo saben, yo le oculté todo lo que hacía. Ellos me llamaban. Por miedo. Por miedo. Es que es natural, es natural. Ellos me llamaban a cualquier hora y yo con una cara de felicidad, ¿qué estás haciendo? Y a veces me afectaba que ellos me decían, estamos saliendo de la iglesia, vamos para Valos, que es un sitio allá en Puerto Rico de comida criolla riquísimo. Brutal. Y yo comiéndome una sopa Campbell. Yo comiéndome una sopa Campbell, una pizza refrigerada, todas esas cosas a mí me afectaban. Ah, no, sí. Y yo, no, estoy bien, estoy saliendo de una práctica. College Life. Pero cuando colgaba, empezaba a llorar, los extrañaba y decía, wow, pudiese estar ahí. Pero algo que me marcó, yo dije, wow, yo quiero hacerlo así, que de hecho ahora tengo la oportunidad también de, para el 2024 voy a ser padre, mi esposa está embarazada. Otra exclusiva, te voy a decir algo, este programa se va bueno, hay dos cosas, ya viene un EP por ahí. Ya mismo digo el nombre del EP, no, no, mentira. No, pero va a ser papá. Algo que me marcó, yo quisiera hacer así con mi hija o hijo, ¿verdad? Lo que papito Dios nos regale es que yo tuve tanto tiempo, estuve tanto tiempo sin decirle a mis padres, por miedo, por el que dirán o me iban a botar de la casa y algo que mi papá me marcó, me marcó con esas palabras es que cuando yo me reuní con ellos les dije, papi, mami, ese tiempo que estuve en Nueva York, yo hice estas cosas, hice esto, hice lo otro y esa fue la razón por la que yo volví, porque los extrañaba, porque necesitaba estar cerca de Dios, porque necesitaba hacer algo que le agradara al Señor. Mi mamá comenzó a llorar, mi mamá comenzó a llorar porque ella se puso, yo era el nene de ella, ella dijo, wow, que yo no te envié para eso y tú sufriste y esto, pero papi calmó todo con esto y me dice, hijo, lo importante es que no lo estás diciendo, tú seguirás siendo nuestro hijo, pero con esto fue lo que me marcó, la verdad nos hará libres. Cuando él me dijo esa frase, yo sentí que todo un peso de mis hombros cayó al piso porque mi novia en ese momento lo sabía, yo se lo había dicho a mi novia en ese momento. Lo bueno es que yo sé que dentro de tu corazón, eso estaba, eso es un peso, es un peso tú decir contra, Señor, te fallé primero que todo, a ti es primero que te fallo, pero siguen tus padres, ya Dios lo conoce. ¿Cómo yo le digo a mis padres esto? Y yo los veo tan felices, yo quisiera decirles, te tengo que decir lo que pasó, porque entonces te liberas y eso fue lo que pasó. Desde ese día que sucedió eso, yo tengo la libertad de hablar de lo que estoy hablando. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes quién se revolcó ahí en brutal? El enemigo, brother. Porque mientras tú vivas con algo que tú sabes que hiciste mal y no lo puedes decir, y lo dejas como dice uno, embuchado, se embucha con el tiempo y Dios te ayude y te proteja, pero puedes cometer otro error porque como que ya es como, ah, espérate, si es que nunca supieron esto. Y te libera, te libera muchísimo. ¿Sabrá Dios cuántas personas pasaron por mi vida o yo conocí o amigos en la misma universidad que estaba que pude hablarle de mi testimonio y por él, no, yo soy hijo de pastor, yo soy cristiano, ellos no pueden saber lo que yo hice. Por yo no haberle dicho eso a mis padres, no se los pude decir. Sí, mano. Pero tan pronto yo me sentí libre, que esas cargas cayeron, ahora yo tengo la libertad, soy libre, ¿verdad? Por el poder de Cristo, de poder hablarlo libremente de dónde él me sacó y lo que ha hecho conmigo. Brutal, brutal. Yo voy a cerrar con esto. Qué lindo. Yo quisiera estar, vamos a, nosotros vamos a volver a tener otro programa acá. Para el próximo yo estoy seguro que tu esposa tiene que venir para contarlas el Love Story y adicionar a todo lo que están haciendo y este proyecto tan bonito, cómo sigue, ¿no? Y que nos den update de las cosas que están haciendo. Esta es tu casa, brother, de verdad que sí. Para nosotros ha sido un privilegio tenerte acá. ¿Las redes sociales tuyas? Me pueden, pueden conseguir toda mi música como Easy Junior en Spotify, iTunes, Deezer, mi canal de YouTube Easy Junior Music y asimismo Easy Junior Music, SJR Music en Instagram, TikTok y Facebook. Sigan orando por nuestro ministerio, ¿verdad? Gracias. Y si te tienen que invitar para algún tipo de actividad, también te consiguen ahí. Para alguna actividad, ahí en las redes sociales está toda la información, sino también en mi número 787-605-8144, 787-605-8144, donde sea, ¿verdad? Y si es 787. Y las camisas, las camisas. Y si es 787, tiene que ser bueno. Las camisas nos pueden conseguir como Cheap of God, Clothing Brand, Clothing, si no me equivoco. Estoy loquito. En Instagram, Facebook, estamos ya trabajando lo que es el website de Shopify y la liga de baloncesto, ¿verdad? Team Christop Basketball League. Por ahí pueden ver todo lo que está sucediendo. El próximo mes vamos a tener nuestra pijama day también, en diciembre, porque ya empieza mañana. Ah, no, bro. ¿Cubran eso? Renos estaba bien dicho. ¿Eh? Renos. Estaba bien dicho. Ah, nice. ¿Eso estaba bien? O sea, que no hubo blooper. No hubo blooper. Eso lo he cortado. Fue un blooper improvisado. ¿Sabes que estaba bien? No, pues se lo dejamos así. Mira, pero gracias, brother. Gracias por estar con nosotros aquí. Próximamente, ya saben, tiene dos noticias grandiezas que dio hoy. Va a ser papá. Y hay un nuevo tema por ahí. Un nuevo, un pequeño disco musical. Yes. Eso de disco ya no se escucha. Anyway, una nueva producción musical. Yes. A ustedes nuevamente en sus hogares. Gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad? De llegar allá. No sé si es de día, de noche, por la mañana. No sé, ¿verdad? Que estén viendo nosotros. Y los esperamos nuevamente. Y, Anínez, gracias por nuevamente estar con nosotros en otra próxima edición de Frente a la Cámara. Y bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.